Mis primeros recuerdos son cuando tenía ocho años y comencé con el mundo del dulce, haciendo galletas, pa de limón, brownies. Mi madre es estupenda, fantástica, maravillosa cocinera y cocinaba almuerzo y cena y nos hacía un viaje gastronómico cada vez que lo hacía. Mi primer logro creo que fue cuando mi madre reconoció que tenía talento. Eso fue cuando tenía 15 años y ella dio una cena para alrededor de 20 personas en casa y yo fui el cocinero. Lo lindo del Perú es que está constituido por varias vertientes culturales. Se integraron en lo que viene a conformarse lo que es el día de hoy la cocina peruana. Entonces empezamos a revalorar, nos empezamos a acercar nosotros mismos a ver qué teníamos. Empezamos a indagar qué nuevos productos, qué nuevas especies, qué revalorar al campesino, revalorar a la fuente matriz productora de los pescadores, irnos a la selva, investigar nuevos productos y empezar a experimentar con ellos. Todas las técnicas que había de cocina peruana fueron cambiadas por una técnica mucho más purista y la cocina peruana evolucionó. Es un poco como Ratatouille, puro instinto, ¿no? Es como que va saliendo. Es una cosa que no se puede explicar. Es un instinto natural que uno tiene, por obra y gracia de no sé quién, y como que va aflorando. Y el enriquecimiento o la formación gastronómica que puedes tener de niño, ¿no? Es básica. Es básica para tu futuro, ¿no? Cuanto más limitado estés, obviamente tu espectro va a ser mucho menor, ¿no? Hoy en día, por la vida, que es mucho más rápida, tienes menos tiempos y la gente ya no se dedica tanto a la cocina en sus casas, de pronto las nuevas generaciones de cocineros se dan un poquito más leutados. Mi nombre es Rafael Ozerling, la cocina es mi vida. Por eso me consiguieron un personaje de Panorama.